Pasan los días Y yo tan cansado en este hotel Estoy deseando volverte a ver Una llamada No es suficiente para mí Quisiera volver a tocar tu piel A veces despierto Y veo tu sombra en la pared Te busco pero vuelves a desaparecer Y al día siguiente La misma rutina, la misma canción Quisiera que estuvieras en mi habitación Quiero volver a casa Quiero estar junto a ti Te tengo tantas cosas que decir Quiero volver a casa Quiero estar junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Por fin llega el día Y yo tan excitado en el andén Parece que tarda este maldito tren Después de mil horas Por fin diviso mi tienda Y en mi cabeza vuelve a amanecer Quiero volver a casa Quiero estar junto a ti Te tengo tantas cosas que decir Quiero volver a casa Quiero volver a casa Quiero estar junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Quiero volver a casa Quiero estar junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo ser feliz Me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado Mis cuentas Mira ¡Gracias!